Con el tiempo, en mi caso, yo descubrí que Dios me llamaba a ser sacerdote el último año del secundario, el sexto año. Por invitación de otro seminarista, comencé a hacer el discernimiento vocacional en el seminario. El primer domingo de cada mes nos juntábamos, chicos de mi edad o a veces algunos más grandes, a hacer un discernimiento. Y mirando mi vida, mi historia con ojos de fe, me fui dando cuenta que Él me estaba llamando durante mi vida. Yo venía de participar en la parroquia, en los grupos de jóvenes, en la catequesis, ayudando en tareas sociales y me fui dando cuenta que Él me estaba preparando para dar un pasito más. Es decir, esa era tu vocación, te llamaba el Señor para trabajar por Él y para Él. ¿De tu familia tenés hermanos? ¿Hay algún otro sacerdote o no? No, no, en mi familia, obviamente con la fe de cada uno, pero tengo un hermano que es un año más chico que yo y es policía él. Tengo mi papá, mi mamá vivos, que mi hermano ahora tiene su familia también, pero no hay en la familia otro sacerdote ni religioso, religioso. Está bien, pero te apoyaron cuando vos deciste ser sacerdote, ¿no? Sí, sí. Ellos no eran de participar tanto en misa, pero me dijeron que si yo era feliz, si a mí me hacía, me estaba contento de la elección que hacía, ellos me iban a apoyar, me iban a ayudar. La verdad que, bueno, que de alguna manera, si bien no vamos masivamente hoy, pero en su momento estuvimos trabajando y va conociendo que cuando Dios llama a una persona, a un hombre, a una chica para ser monja, a un hombre para ser sacerdote, es un regalo de Dios realmente, ¿no? Por ahí hay familias que se oponen o se enojan hasta que después van entendiendo cuál es el árbol de ustedes, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, obviamente que, bueno, toda persona elige un camino en la vida, ¿no? Y eso puede ser hasta una carrera misma, abogado, médico, puede ser que a los padres les guste o no les guste. Pero la idea es que, bueno, cada uno pueda descubrir aquello que lo hace feliz. En el caso de la vocación, no es solo un trabajo, sino un estilo de vida. Un estilo de vida, sí. Ser sacerdote implica un estilo de vida en las 24 horas, como ser padre, madre, no hay horarios ni, bueno, tampoco uno elige momentos, ¿no? Sino que toda la vida es ser esa vocación. Ahora, este fin de semana te ordenaste diácono. Este fin de semana, este viernes 30, me ordené de diácono. Bueno, explico un poco qué significa. Sí, sí, por favor. Ser diácono, en mi caso, es diácono transitorio. Un tiempo hasta ser ordenado sacerdote. Nosotros en el seminario estamos, este es mi noveno año que estaba en el seminario, me ordené diácono y si todo va bien el año que viene de sacerdote. Existe lo que se llama también diáconos permanentes, que es otra cosa, pero es el mismo diaconado, pero pueden ser hombres casados en ese caso. Lo mío es para ser sacerdote. Exactamente. Bueno, hoy cumplís año, te ordenaste diácono y ya pudiste hacer tu bautismo, ¿eh? Así es. ¿Qué es lo que permite, digamos, la iglesia? Sí, sí. Puedo, como diácono, puedo bautizar, casar, puedo predicar en las misas. Bueno, tengo también en las misas otras intervenciones que antes como seminarista no lo tenía. Los otros sacramentos no, por ejemplo, consagrar el pan y el vino no puedo, confesar todavía tampoco, eso después como sacerdote. ¿Cómo te ha sentido, bueno, tu estadía aquí en Maquena? Bueno, muy lindo, como te decía, es el primer año que vivo fuera de Río Cuarto y la verdad que me he encontrado con un pueblo de gente muy atenta, servicial, generosa, realmente que ha sido una experiencia muy linda para mí. La vida de pueblo es muy distinta de la vida de ciudad. Sí, sí, total. No solo por la tranquilidad, sino también por el estilo familiar de la gente. Y eso la verdad que a uno lo pone muy feliz, muy contento y sobre todo empezar el diaconado, digamos, el servicio en la iglesia en un lugar lindo, obviamente que uno lo pone feliz. Esto le vamos a contar a la gente que el hecho de que te haya recibido ordenado diácono significa que ya te vas, sino que vas a seguir en la localidad por algún tiempo más. Sí, digamos, yo sé que estoy hasta fin de año. A fin de año el obispo a todos los sacerdotes les confirma el lugar donde están o los mueve a otra parroquia. En mi caso yo sé que estoy seguro hasta fin de año. Después el obispo me puede decir que me quede en Maquena o me puede decir que me envíe a otro lado. Por ahora estoy acá. ¿Para ser sacerdote será el año que viene, mitad de año más o menos? Si Dios quiere, en septiembre del año que viene. Es decir, el estudio siempre es permanente. Sí, en mi caso ya no sería estudio de cosas teóricas porque ya lo finalicé este año. Pero sí es la vivencia en una comunidad, el servicio en una comunidad. Marcos, por último, hoy cumplís años, obviamente te habrá saludado tu familia allá. ¿Y hay alguna cena ahora o no? Bueno, ahora en la parroquia habrá una cena a la canasta como para compartir algo sencillo. A las 21.30 horas en el salón armaremos algo sencillo. Mañana hay que trabajar, así que obviamente que no será hasta muy tarde. Marcos, ojalá, de verdad te digo, no sea la primera ni la última vez que vengas, porque a nosotros nos gusta que vengan los sacerdotes. No solamente para hablar del sacerdote, sino también para dar una mirada a la vida, ¿no? Es decir, a lo que hoy estamos viviendo, al tema de violencia de género, a lo que se está viviendo en la sociedad, agresiones, como parece que no hay paz. Eso también nos interesa a nosotros que ustedes, que conocen, han estudiado y escuchan, ven. Así que ojalá no sea la última vez que vengas. Bueno, muchas gracias, Roque. Feliz cumpleaños. Gracias. Bien, hacemos la pausa y ya venimos. Gracias. Te veo, te acompaña. Llegó Super Canal Arlink, televisión HD e internet por fibra óptica. Para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimientos y emociones. Cable digital.